Yo dejé mi pueblo hace muchos años, lamentablemente Y a pesar del tiempo recuerdo sus calles, también a su gente Porque al pie del surco soñé con el cambio que me dio la vida Y tocando puertas despertó con fe mi inspiración dormida Porque fui más tarde o se han ido en mi vida un gran sentimiento Una historia negra descubre los hechos de mi nacimiento Por algunas gentes supe de mis padres con sus sinsabores Y aprendí sufriendo a vivir la vida sin guardar rencores A unos cuantos días de mi nacimiento hubo un compromiso Y aceptó mi madre porque sin pensarlo de mí se deshizo Su arrepentimiento convenció a su esposo que le perdonara Hubo condiciones desgraciadamente que me abandonara Sí, volvió con ellos Pero a un alto precio que jamás olvido Regalando a su hijo Que fuera por muchos Solo un mal nacido Y casa por casa Y en brazos ajenos Se me dio alimento Cuántas compasiones despertó mi vida desde ese momento Sé quién es mi padre Y cuando lo miro Me llama la sangre Y a veces pregunto ¿Por qué me dejó igual que mi madre? A ella le impidieron que a mí se acercara Yo fui su vergüenza Pero él me negaba ¿Por qué el destino Me dio tanta ofensa? Casi aseguraban que yo iba a morirme sin calor materno Como la hoja seca que ha sido arrancada por el crudo invierno Para mantenerme las madres del pueblo me dieron sustento Mi niñez fue triste y no sé ni cómo Se pasó mi infancia Se pasó mi infancia En ir a la escuela En sembrar la tierra Con perseverancia Conocí de niño Conocí de niño Esas ilusiones del amor Primero Y sentí la angustia Y sentí la angustia de las decepciones cuando es traicionero Yo fui monaguillo Yo fui monaguillo Yo fui monaguillo y canté en el coro de la santa iglesia Y me señalaron Y me señalaron a veces con burla Con indiferencia Huérfano Huérfano de padres Me sentí tan solo cual pluma en el aire No hubiera pasado si no me regala la que fue mi madre Pero Dios a cambio Me ha dado el cariño que se necesita Una madre santa Una madre buena A mi Maximita Es su pelo blanco Como una cascada sobre su cabeza Y por generosa Sé de sus bondades y de su grandeza Vivo agradecido a la gran familia de los Sánchez Mota Que me dieron techo Y con sus consejos Se dio mi derrota Ellos me cuidaron Su calor paterno me brindó cariño Ellos me quitaron el hambre y el frío Desde que era niño A mi hermano Antonio Le guardo el respeto que se ha merecido A mi hermano Cuco Le pido disculpas Si es que le he ofendido De agradecimiento a mi hermana Juana Le beso las manos A José y a Chito Los llevo en el alma Como a mis hermanos Por eso Por eso es que extraño A esa tierra santa de viejos caminos Mi provincia hermosa Que tiene la fuerza de los campesinos Lejos de los campesinos Lejos de los míos Lejos de los míos Nunca se le ofrece al dolor consuelo Por eso es que extraño Por eso es que extraño a esa tierra santa de viejos caminos Mi provincia hermosa Mi provincia hermosa Por eso es que extraño a esa tierra santa de viejos caminos Por eso yo quiero decididamente volver a mi pueblo La y de la y de la y de la y La y de la y de la